... ...al negro... ...lo puede ser más... ...ok... ...conche frío... ...buena cierra... ...buena cierra... ...vive Italia... ...está siendo como pensábamos... ...con muchísimas capturas... ...el viento molesta, pero bueno, es lo que hay... ...hay muchas capturas y está muy ovalada... ...después de la primera hora... ...hay una horquilla de... ...de selecciones... ...en cada uno de los sectores... ...están entre el entorno de 25 a 30 veces... ...está muy ovalada... ...faltan muchas horas todavía... ...bueno, yo es la tercera vez que vengo a Ceuta... ...estuve ya en el de dúos... ...del campeonato de España, el año pasado... ...y también estuve en el de embarcación fondeada... ...es decir, yo soy... ...estoy en la Federación Española... ...la Federación Española apuesta mucho... ...por la Federación Ceutí... ...por los dirigentes que hay en este momento... ...la Federación Ceutí... ...y bueno, pues esta es la... ...la tercera competición que hemos hecho en año y medio. ¡Gracias! 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 ...